La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. Cargando con nuestra propia cruz, con esta invitación que Dios dirige a cada uno de nosotros, nos disponemos a celebrar dignamente la Santa Eucaristía. Cantando juntos, recibamos al presbítero Miguel Villamizar y al padre Pedro Fortul, quien preside esta Santa Eucaristía. Fiesta del banquete, mesa del Señor. Pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar. Tú nos das la ilusión de nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor. Pan de Eucaristía, sangre de redención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos en el domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones en Radio Natividad y todos los que nos ven y nos escuchan por YouTube, Zoom, Instagram y Facebook. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Inés Pacheco en su novenario, Anunciación Orduz, Ánima Elsa Roja, Aminta Rangel de Uceche, Elba Goite y Juan Andrés Duque Romero. También por la salud mundial, especialmente por Oliver Villamizar, de la doctora Nelly Núñez, el doctor Alejandro Colmenares, Alex Jacob Varela. Y por los médicos que ayudan a cada uno de los enfermos para los que atienden a los enfermos de COVID, para que el Señor les dé su salud y sabiduría en los momentos de dar o diagnosticar y dar tratamiento. Por los privados de la libertad, especialmente los que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente. y también por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia Por tu inmensa gloria Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Oremos. Dios misericordioso de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con una sinceridad estremecedora, Jeremías hace una confesión sobre su tarea de profeta. La palabra que anuncia se ha vuelto para él una cruz muy pesada. Lectura del libro del profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. En respuesta a la primera lectura, el Salmo 62 nos invita a confiar en el auxilio divino en los momentos en que la cruz se vuelve pesada. Proclamemos juntos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues es mejor, es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva, y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. A quienes han experimentado la gracia de Dios, San Pablo, les exhorta a rendirle culto y discernir cuál es su voluntad para ajustarse a ella. Ofrézcanse ustedes mismos como una ofrenda viva, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el domingo pasado Jesús alababa a Pedro y le bebía como una roca sobre la que construyó su iglesia, hoy Pedro es objeto de reprensión, porque se convierte en una piedra de tropiezo para Jesús, quien les dice a todos que si quieren ser sus discípulos, deben tomar su cruz y seguirle. Tu palabra creó la tierra, la luna, el sol, el mar y las estrellas, Tu palabra creó el amor, y lo diste a cada corazón, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a mi, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó a parte y trató de disuadirlo, diciéndole, No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a los discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario, y la liturgia de este domingo nos invita a renunciar a muchas cosas, especialmente aquello que ata, aquello que puede ser de personas o cosas, que no nos ayudan en el crecimiento espiritual. Hoy citamos la cita de San Pablo, las cartas de San Pablo a los felipenses, en el capítulo 3, dice Pablo, Andan por ahí muchos enemigos de la cruz de Cristo. Andan por ahí muchos enemigos de la cruz de Cristo. Estos somos todos nosotros. Nos quejamos de cualquier cosa, y cuando uno no acepta el sufrimiento, pues está negando a Cristo. Que sentimos repugnancia natural hacia la cruz, a la renuncia y al sacrificio, de modo que para casi todo el mundo, la cruz es escándalo y locura. Como decía el mismo San Pablo, de modo muy especial en nuestros tiempos, y en lo que podemos decir como San Pablo, como el Papa, perdón, Pablo VI, el error más grande de muchos, es querer eliminar la cruz del centro de nuestra vida cristiana. Una historia de una novela o película, Cuba Badi, donde el padre Pedro, que fue el primer Papa, el domingo lo expresábamos en el Evangelio, está escapándose de Roma, para sacarle el cuerpo a la cruz. Jesús, se encuentra con Jesús, al que Pedro, sorprendido, le dice, Cuba Badi Domine, ¿a dónde va, Señor? Voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro entiende la lección, y se vuelve hacia atrás, y entra de nuevo a Roma, donde es crucificado como su maestro. En el Evangelio de hoy, vemos precisamente a Pedro, queriendo disuadir a su maestro, a no ir a Jerusalén, para ser crucificado y muerto. Nos conviene mucho superar la repugnancia natural a la cruz, procurando comprender su sentido, su necesidad y su fecundidad. Tomar la cruz es condición imprescindible para seguir a Cristo. Para seguir a Cristo, no lo podemos seguir en gloria, puramente en resurrección. Para seguir a Cristo, hay que pasar por Viernes Santo. El que quiera, decía el Evangelio de hoy, venir conmigo, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz, y seguirme. Tomar la cruz cada día y seguirme. Lo importante es dejarse seducir por el Señor. La primera lectura. Si nos dejamos encontrar, o como dice la palabra de esta primera lectura, de Jeremías, seducirnos por el Señor, es decir, una persona que se deja seducir por el Señor, es porque lo conoce, porque lo ama con todo el corazón, quiere seguirlo con convicción y entusiasmo. Sin esto, la cruz no dejará de ser nunca un escándalo y una locura. También, los cristianos tenemos que aprender a llevar la cruz. Cuando uno mira la cruz para atrás, ¿cómo la ve? No le parece nada. Pero cuando uno la mira hacia adelante, tiene su significado. La mirada por delante nos atrae, porque en ella está clavado Jesús, nuestro Maestro, nuestro Redentor y Señor. Seguir a Cristo quiere decir ser muy responsable en el cumplimiento fiel del propio deber. Dominar los propios vicios, lo que dice Gálatas 5.24. Los que son de Cristo Jesús, tienen dominada con Él su vicio y concupiscencia. Tener una caridad madura hacia todas las personas. Aceptar y contracorriente y ser criticado, como lo fue el profeta Jeremía de la primera lectura de hoy. Entregarse a evangelizar a los que viven lejos de Dios y de la Iglesia. Y todo esto exige olvido de sí, sacrificio, cruz. Por esto, tomar la cruz es condición imprescindible para seguir al Señor Jesús. Hay que morir para vivir y dar la vida. Abrazarse a la cruz es un modo de ser corredentores del mundo con Cristo. San Pablo llegó a decir me alegro de sufrir por ustedes. Así solo se puede hablar un santo o un loco o mejor de los casos se podría aceptar sufrir por alegrarse. El mismo San Pablo da la explicación porque así puedo completar lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Cristo dio su vida hasta la locura de la cruz solo por amor para revivirnos, para salvarnos, para merecernos la filiación divina, la posibilidad de ser santo y estar en el cielo. Ahora nos pide que le ayudemos a seguir redimiendo al mundo al que todos vemos que anda muy mal sobre todo con nuestro testimonio de vida, de santidad, de vida, con nuestra oración y también con nuestro sacrificio. en una reunión de sacerdote comentábamos mucho esta palabra del Papa San Pablo VI el cual tuvimos que sufrir mucho para guiar a la Iglesia en los tiempos difíciles del posconcilio. Quizás el Señor me ha llamado y me ha puesto este servicio no tanto porque yo tenga algunas actitudes o para que gobierne y salve a la Iglesia de sus dificultades actuales sino para que sufra algo por la Iglesia y quede claro con él y no otro es quien la guíe y la salva. Estar dispuesto a sufrir algo por la Iglesia tenemos que ayudar a nuestro feligrese muchos de los cuales sufren mucho por la situación actual a que también ellos sepan aceptar los sacrificios que se le presenten uniéndonos a los del Cristo en su pasión para colaborar a la propia santificación y a la redención del mundo. Un enfermo estaba sufriendo mucho clavado en una cama con un cáncer terminal pero todos lo veían sereno y sonriente era un hombre de fe viva y madura un compadre suyo le preguntó cómo podía estar así sereno y sonriente en medio de tanto sufrimiento el enfermo no dijo ninguna palabra sino sólo señaló con el dedo de su mano derecha un crucifijo hermoso que tenía en su habitación delante de su cama quería ser corredentor del mundo con Cristo se trata de ofrecernos como una ofrenda viva y santa y agradable a Dios como nos aconsejaba hoy San Pablo en la segunda lectura de hoy las cruces de cada día todo el mundo sufre unos más y otros menos pero todo el mundo sufre la diferencia entre unas personas y otras no está en que unas sufren y otros no sino que en unos saben sufrir con sentido con amor y con paz y otros sufren sin sentido con amargura y tristeza decía la primera santa venezolana la Beata María de San José el mérito no está en sufrir sino en saber sufrir y cada uno debe cargar con su cruz cada día sin pensar que la suya es más pesada que la de los demás cuenta de una persona que se quejaba mucho ante Dios de su cruz pensando que la suya era más pesada de todas y Dios en un sueño la condujo a un gran salón en el que había muchas cruces de madera unas muy grandes otras medianas y otras pequeñas y le dijo a la persona que señalara la que creía que era la suya ella fijó se fijó y señaló una de las más grandes pero Dios le dijo que aquella no era la suya sino que era otra una de las más pequeñas a la señora no le quedaron más ganas de quejarse de su cruz también uno ve en las parroquias en los ambientes pastorales personas por lo menos tenemos a una señora que conozco la señora Mari ella siempre nos dice padre siguiendo a Jesús en el camino del calvario hay cinco cruces de cada día primero el propio deber en el propio en el deber en el propio deber está el estudio el trabajo el cuidado de la casa en el propio deber también llevamos las cruces por lo menos si uno hace el trabajo con mala gana si uno no hace no cuida o está pendiente de lo que es ordinario en el estudio en el trabajo y en el propio deber también nosotros vamos creciendo con el señor llevando las cruces de cada día la segunda cruz de cada día es la caridad fraterna el saber convivir con las personas especialmente de la propia familia o del ambiente o de la comunidad o en los que se viven o trabaja caridad fraterna si yo me quejo de las personas si yo por lo menos no trato a los demás como quieran que me trata la caridad fraterna ayuda mucho a llevar la cruz primero el propio deber segundo caridad fraterna tercero el dominio de sí para dominarse a sí mismo hay que quitar los vicios especialmente el orgullo la pereza la ira la lujuria y haciendo crecer las virtudes contrarias yo domino mi cuerpo para que no me reduzca a esclavitud donde hay rigor hay vigor decía el papa san paulo sexto y cuarto camino de llevar la cruz cada día las enfermedades propias o de la familia cuando viene una enfermedad especialmente hoy señor nos puso una prueba mundial a todos nosotros porque hemos visto o conocemos o tenemos familia de enfermos de covid diecinueve las enfermedades propias o de la familia es una manera de no quejarse sino también de llevar la cruz quinto la fidelidad en el plan de formación recordemos que la formación no termina en la primera comunión o la confirmación o cuando uno está en el seminario en los años de filosofía propedéutico o teología o también en los años sacerdotales la formación es para toda la vida especialmente los que están en la parroquia nosotros les damos formación de cómo hacer la reflexión cada día no dejando nunca su reflexión y la oración personal la oración personal diaria y lo que les pueden servir para su formación especialmente la lectura de la sagrada escritura son las cinco cruces de cada día el propio deber la caridad fraterna el dominio de sí las enfermedades propias de la familia y la fidelidad al plan de formación la meta de la vida no es la cruz sino la resurrección que nos lleva a la santidad y nos lleva al cielo por eso la vida de Jesús no acabó en el calvario sino en la resurrección y en la vida nueva para él y para sus discípulos pidamosle al Señor que nos ayude a todo a saber convertir las quejas en ofrecimiento es decir hacer lo que citamos antes de nuestra primera santa beata venezolana saber sufrir son sentidos con paz y con alegría gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén profesión de nuestra fe todos creo en Dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de ponzo pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivo sea muerto creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles Dios nos llama a llevar una vida digna del llamamiento que hemos recibido oremos todos juntos para que cada día nos comprometamos más con el proyecto de la salvación y digamos juntos te bendecimos y en ti confiamos señor te bendecimos y en ti confiamos señor en el mundo subsisten aún muchos focos de hambre no solo de pan sino también de tu palabra pidamos suplicantes para que todos nosotros nos comprometamos en favor de los necesitados los descartados de la sociedad los que no cuentan en las estadísticas oremos te bendecimos y en ti confiamos señor oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en Venezuela para que sean muchos los que se preparen a calmar las ansias de recibir su cuerpo y sangre y contribuyan a la construcción del único cuerpo que es la iglesia oremos te bendecimos y en ti confiamos señor en oración unánime con maría la madre de jesús pidamos por quienes son víctimas de calamidades y no logran no obstante sus esfuerzos dar respuesta a sus necesidades básicas oremos para que el señor multiplique según su bondad los frutos de todas las iniciativas buenas en favor de su pueblo de todos esos gestos de solidaridad que nos hacen sentir hermanos hijos del mismo padre oremos te bendecimos y en ti confiamos señor a dios nuestro padre que dirige los destinos del mundo pidamos por los gobernantes de nuestro país para que trabajen unidos por el bien común y no olviden a los más desafavorecidos de la sociedad oremos te bendecimos y en ti confiamos señor pidamos también por las intenciones de radio natividad de todos los que nos ven y nos escuchan por youtube zoom instagram y facebook también para que el señor permite que cese el incendio que está quemando en el monte tabor en israel y también pedimos por nuestros difuntos por el padre steven por inés pacheco por anunciación por ánimas por elza por amintas por elba y juan andrés roguemos al señor te bendecimos y en ti confiamos señor también por la salud mundial por nuestros familiares que se encuentran enfermos por oliver por la doctora nelly el doctor alejandro y alejaco roguemos al señor todo esto te lo pedimos a jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito seas señor señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien de todas sus entidades acepta señor los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu espíritu la obra redentora que se actualiza en esta eucaristía por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo nuestro señor el cual compadecido del extravido de los hombres quiso nacer de la virgen sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitándonos dio vida eterna por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria de tu gloria de tu gloria o salo o salo en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a quienes encomendamos en esta Eucaristía, Inés, Anunciación, Al-Elsa, Aminta, Elba, Juan Andrés, Francisco, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, venerada en la advocación de Nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los Apóstoles, Santa Rosa de Lima, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que bebes y reirás por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Gracias. Para las personas que nos siguen por la radio, vamos a hacer la comunión espiritual, aunque no puedan recibir a Jesucristo sacramentalmente, ahí desde su casa pueden hacer su comunión espiritual. Cristo, para que entren en sus corazones, en sus mentes, y este alimento espiritual, tanto de la palabra como de la Eucaristía, les dé fortaleza en su alma y en su cuerpo. Le damos gracias Jesús por estos hermanos nuestros, para que reciban el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, ¿por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos ha alimentado, nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, muy buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, se escóndeme. Nos permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Amén. Amén. Fue el Señor que te hizo así, pura como luz de primavera. Dios en persona te dio su verdad. Tu Señor te quiso así, fue la libertad tu compañera, y fue tu cuna la humildad. Hoy tu secreto, María, yo vengo a cantar, y en el mar de tu alegría, quiero navegar. Y si lograra aquel mundo, quisiera escuchar tus maravillas, María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén.